Bueno, volvemos por este lado y pasamos de una semana que fue pura minería. Estuvimos completos con toda la información que tenía que ver con la feria minera, pero esta semana creo que pasamos al plano cultural, porque va a ocurrir un antecedente muy importante en la provincia de San Juan, en lo que es el marco también de los festejos del sexto aniversario de nuestro Teatro del Bicentenario. Y con nosotros la tenemos Andrea Cinetti, que me va a corregir si lo digo bien, al apellido, que es la directora del teatro, perdón, del ballet contemporáneo del Teatro San Martín, que tenemos el honor de tenerla acá con nosotros, y es repositora de la obra Carmina Urana, que se va a estar presentando acá en nuestra ciudad, en nuestro Teatro del Bicentenario. Bienvenida y mucho gusto, Andrea. Gracias, buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente acá en el Teatro Bicentenario. Ya hemos estado con el ballet contemporáneo, y en este momento se está produciendo algo increíble que han surgido acá en San Juan, con la dirección tanto del Teatro de San Juan, Silvana Moreno, con la dirección del Teatro San Martín, ha hecho un convenio. Y también han hecho otro convenio para poder traer la escenografía, al vestuario del Sodre. Yo vengo con dos parejas solistas, y se ha formado un hermoso grupo de bailarines de San Juan, y también federales, porque se han hecho audiciones en el teatro, y acá en el Teatro San Martín, donde hemos audicionado también con los egresados de la Escuela del San Martín. Así que se ha formado un grupo enorme de bailarines, pero no solo este grupo enorme de bailarines, sino que además el espectáculo cuenta con orquesta, con coro, y con coro de niños. Así que va a ser un espectáculo muy vibrante, muy emocionante. Carmina Burana es una obra maravillosa. Tenemos un director de orquesta alemán. Es un evento único para San Juan, en este teatro maravilloso que tienen, porque realmente es una joya en todos los sentidos, en su funcionamiento, arquitectónicamente. Es una belleza el teatro. Es un orgullo sanjuanino, creo. Y siempre somos muy bien recibidos. Así que yo además hago la reposición, no solo yo, sino que también hubo todo un equipo en Buenos Aires, los asistentes del Valle del San Martín, más Victoria Balanza, que es la que dirige toda la parte de danza acá en el teatro, con Diego Poblete, que es mi co-director. Estuvieron un mes primero trabajando y ahora yo vine para hacer los últimos arreglos del montaje escénico. Y ha sido realmente un trabajo maravilloso, ¿no? Maravilloso está la coreografía de Mauricio Weinruth, que lamentablemente por una dolencia no puede estar aquí, pero está presente en los ensayos vía Zoom y dando sus correcciones. La coreografía es de Carlos Gallardo, que fue su escenografía y vestuarista durante 40 años, más o menos. Y la iluminación es de Alberto Leme. Así que va a ser un espectáculo hermoso, hermoso. Yo creo que si están en San Juan, Mendoza, donde estén cerca, vengan a verlo porque va a ser algo increíble. Increíble para San Juan. Es un estreno para la Argentina. Porque Carmina Burana nosotros lo hemos hecho en el Luna Park, en la 9 de julio, en nuestro teatro. Y nunca se hizo con orquesta y coro. Es decir que para la Argentina va a ser la primera vez que se hace con orquesta y coro. Sí lo he montado en otros países del mundo con orquesta y coro, pero para la Argentina es la primera vez. Claro, por eso decía yo que es un suceso muy importante, tanto como para la provincia como para el país. Creo que uno de los primeros sucesos importantes que se vivió en el Teatro del Bicentenario, inolvidable, y fue... La Fura del Baur. Claro, y la flauta mágica, que fue estreno mundial por primera vez en español. Yo soy bailarina también, así que a mí me da mucho orgullo. Yo fui parte de ese estreno mundial en el teatro. ¡Qué hermoso! Y bueno, nada, me da mucho orgullo porque sé que también hay muchos compañeros que vienen capacitándose de hace mucho, chicos que estuvieron, sanjuaninos que estuvieron en el taller del Teatro San Martín. Y bueno, nada, ahora están acá en casa viviendo todo este arte desde acá, apoyados desde la provincia y también, bueno, que vengan chicos desde otro lado, que sea como muy federal, me parece totalmente importante, hermoso. Y como vos decías, estaría muy bueno que si están en la provincia aprovechen para ver esta obra, si son de Mendoza, de lugares cercanos, que se vengan, porque bueno, es muy federal. Y bueno, contame un poquito porque sé que también, bueno, como decías, se hizo audición en Buenos Aires y se hizo audición en San Juan. Exacto, sí, primero se hizo una audición en San Juan, se tomó la gente para esta producción y después como faltaba un poco de gente, se terminó, hice un convenio para que en el Teatro San Martín se haga una audición, que la tomamos, bueno, vino Silvana, vino Victoria, estaba yo, el codirector mío, Diego Poblete, para bueno, terminar de tener, aunar, digamos, el conjunto. Y bueno, estas dos primeras parejas principales que son integrantes del ballet contemporáneo, que vienen a ser como los solistas de esta obra, ¿no? Muy bien. Y cómo, pregúntate, cómo ves quizás ahora en este momento el nivel de danza o de bailarines artísticos, cómo lo ves en la provincia, digamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que me encantó, hay talentos realmente. Muy bien. Estaría bueno que tengan una buena escuela, que tengan ya un ballet, digamos. Exacto. Sería hermoso. Es el deseo de todos. Hay muy buenos elementos, hay muy buenos elementos. Muy bien, y proyectan quizás volver más adelante otra vez a la provincia. Digamos, nosotros ahora, además de esta producción, volvemos en noviembre con el ballet contemporáneo, con un programa de un coreógrafo italiano, Mauro Vigonzetti, cantata, que nos traen al Bicentenario, vamos a hacer dos funciones, y nos encanta, nos encanta poder estar en esta provincia maravillosa. Muy bien, y te pregunté, con respecto a lo artístico, a los bailarines, ¿cómo lo ves al teatro, posicionado en la Argentina y en el mundo? Sí, yo creo que es un teatro hermoso, que tiene todas las posibilidades técnicas, y que está a una altura de uno de los teatros más lindos del mundo, porque es impresionante este teatro, es muy lindo. Bueno, debemos estar orgullosos los sanjuaninos de lo que tenemos, y orgullosos de que profesionales como ustedes puedan llegar a la provincia, a hacer esta puesta en escena y a trabajar con sanjuaninos y con gente que viene de afuera, así que más que orgullosa. Y bueno, nada, contarle a la gente quizás que por ahí no se acerca tanto al teatro, que quizás no conoce tanto, ¿de qué se trata Carmina Burana o qué es lo que pueden llegar a ver? Mira, Carmina Burana son escritos del siglo XII y XIII, que se descubrieron en el siglo XIX. Entonces Karl Ulf lo que hizo fue hacer esta cantata, no es ni una ópera, ni un, digamos, es algo muy especial. Es muy lindo escuchar, digamos, de qué trata, ¿no? Porque sus poemas para el momento que fueron escritas son como muy fuertes, ¿no? Pero sobre todo el coreógrafo no se enfatizó en mostrar lo que dice cada parte, ¿no? Porque está dividida en cuatro partes, que es la fortuna, la primavera, la taberna, el amor y la fortuna 2, que se repite. Él se enfatizó más en lo que le, el coreógrafo en lo que le daba musicalmente, ¿no? Para hacerlo. Pero es un espectáculo completo en el sentido que la escenografía, el vestuario, la música, los solistas de la, tanto el tenor, la soprano, el coro de niños, hacen una gran producción. Acá hay más de 200 personas trabajando en escenario. Entonces, la verdad que es muy atractiva y es muy energizante, digamos. Una vez que entraste en sentir lo que está pasando en el escenario y alrededor del escenario, porque va a ser una cosa envolvente, salís con otra energía de ver este espectáculo. Es muy, brilla, brilla realmente, tiene mucha energía. Muy bien, o sea que no puede faltar ningún engranaje, ninguna partecita para que todo funcione, cada uno cumple su función, digamos, para que esta obra llegue a cumplir esa magia que tiene que cumplir, ¿no? Comentame un poquito cómo vienen los ensayos. Supongo que deben ser bastante exigentes por lo que es la obra, ¿no? ¿Hace cuánto que vienen ensayando los chicos? ¿Hace cuánto que vienen preparando? Mirá, los chicos están ensayando hace cinco semanas. Yo llegué la semana pasada para hacer el ensamble con los nuestros, con los que viajamos. Y hoy es el primer día que tenemos nuestro primer encuentro con orquesta y coro. ¡Qué lindo! Así que de acá me voy a dar el ensamble. Exacto. Que no es fácil porque nosotros venimos trabajando, por ahí el que no conoce, venimos trabajando con una cinta y con un tempo que siempre es igual. Y cuando uno trabaja con una orquesta, bueno, hay que llegar a eso que nosotros estábamos acostumbrados y también hay que ver las necesidades del coro, de la orquesta, que son diferentes, ¿no? Y también la posibilidad de que todas las funciones son diferentes. Exacto. Porque al ser en vivo, la música, los músicos, ¿no? Puede haber un cambio y el bailarín tiene que estar muy atento a esta musicalidad. Exacto. A escuchar la música, al sentirla, ¿no? Muy bien. Bueno, la verdad que justamente nosotros siempre damos las noticias, leemos el diario cuando empezamos, pero decidimos empezar con usted porque sabíamos que, bueno, tienen una extensa actividad en el día de hoy y, bueno, queríamos aprovecharla para hablar un poquito de este suceso que va a acontecer, bueno, en la provincia de San Juan, en el teatro. Así que queríamos agradecerle por estar acá, por tomarse el tiempo de venir y charlar un ratito con nosotros. Y, bueno, nada, sabemos que se estuvo haciendo también algunas visitas al teatro. Se hicieron tres visitas y fueron muy lindas porque yo estuve en la última nada más, pero la gente, además de contarle de qué se trata la obra o lo que van a ver o cómo se hizo esta producción, pudieron ver el principio de la obra, el ensayo, ¿no? El principio de la obra y justamente la última visita fue muy linda porque además estuvo el director de orquesta, que es alemán, pero habla muy bien en español y es muy linda las preguntas de los niños, ¿no? Sobre qué es un foso, por qué los músicos van ahí, ¿no? Todo lo que se produce, esa interacción de la sorpresa de estar la primera vez tal vez en un teatro. La curiosidad, ¿no? Un director de orquesta, la curiosidad y muy lindas las preguntas de los niños, muy frescos, muy agradables. Bueno, muy lindo que puedan vivir y presenciar todo esto, ¿no? Y que quizás de ahí, por qué no, después pueden salir algunos bailarines. Claro, obviamente. Bueno, sabemos las fechas para, bueno, invitar a la gente, las fechas de estreno son... 21, 22 y 23. Muy bien, de octubre, ¿no? De octubre, ahora ya, esta semana, ya. Esta otra semana, así que ya estamos muy cerquita. Invitarlos a todos a que vengan y disfruten de esta obra al Teatro del Bicentenario, también en el marco del sexto aniversario de nuestro teatro. Nosotros apoyemos a nuestros artistas y, la verdad, presenciemos este arte que no se vive en cualquier parte y lo tenemos acá cerquita en nuestro teatro. Así que aprovechemos y, bueno, nada, como te decía recién, muchísimas gracias por acercarte y por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, así la despedimos a Andrea y nos vamos a ir con Omar, que tiene muchísima más información para brindarnos el día de hoy.